¿Qué conocéis? Ya he estado con vosotros un rato. Luego Santi, Santi violinista, Santi Boclan, que te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy. Que además está súper guía. Teto viejo, Manu Azilu, que es la seguidora, Nicola Martina. Vamos a hacer una canción muy pequeñita de lo que va a ser el concierto del día 23. Vamos a empezar una canción de Isauron y nos vamos a ver. 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 ¿Qué conocéis? ¿Qué conocéis? Isauron y nos vamos a ver. 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 ¿Qué conocéis? Isauron y nos vamos a ver.